¿Qué hacemos con la falta de control y el respeto a las normas establecidas y su cumplimiento de estas? Eso me parece clave, frente a lo que ya Marta también señalaba, frente a la, digamos, gran complejidad de normas y contranormas que aparece en la capacidad de toma de decisiones. Hay una pregunta acá, bueno tengo un pequeño problema de interpretación paleográfica, ¿cómo se evalúa la ejecución de un POT con respecto a cuáles variables se ejecutó el POT de la administración anterior, 2012 o 2015, y cuáles componentes y qué variables fueron demandadas o reprobadas por el Consejo Distrital y qué implicaron en la construcción del nuevo POT? Bien, paso a las preguntas hechas hacia Fernando Montenegro, muchísimas. ¿Por qué la visión que presenta sobre el proceso de urbanización de Bogotá es tan complaciente con la administración? Los hechos como la conurbación son extraterritoriales, ¿cuál debe y puede ser la responsabilidad de Bogotá frente al desbordamiento poblacional de más de 500 mil habitantes expulsados hacia Soacha? ¿Haremos plan parcial de Ciudad Bolívar, Bosa, con comunas 3 y 4, de comunas 3 y 4 creo que dice aquí Soacha? Bien, ¿cómo abordar los procesos de conurbación en la planeación del POT con los modelos de crecimiento poblacional y la conformación de una región urbana? ¿Qué pasó con el estudio que hizo Planeación y la Universidad Nacional sobre eco-urbanismo? ¿Cómo armonizar la norma nacional y la garantía de participación campesina con el POT? ¿Tener en cuenta el Plan de Gestión de Desarrollo Rural y Política de Ruralidad? ¿Qué hace la veeduría por formar a los ciudadanos en participación ciudadana? ¿Cuál es el interés del Gobierno Nacional e Internacional de tener ciudades compactas y densas para que mucha gente viva en condiciones indignas y de hacinamiento, haciéndolos ver eso como progreso para la ciudad y sus habitantes? Y las preguntas por Marta Triana también son muchas. ¿Cómo se puede articular una nueva propuesta de POT con la sentencia del Consejo de Estado sobre el río Bogotá? ¿Control de crecimiento y expansión del suelo suburbano? ¿Incremento de la participación ciudadana en estas decisiones? ¿Cómo cree usted que se ejerza más control para el uso del suelo, toda vez que últimamente no hay un criterio, algo así como en este sentido que permita tener mayor control sobre el uso del suelo? ¿Cómo se respeta la participación ciudadana cuando realmente hay una especie, entiendo aquí que hay una especie como de tergiversación en decisiones como los de las APP? ¿Qué va a pasar y cuándo se tiene que ir a la industria, y se tiene que ir la industria ubicada en las zonas de renovación urbana, como Puente Aranda, Montevideo, etcétera? ¿En la formulación y ajuste actual del POT se deben considerar aquellas consultas ciudadanas que se realizaron años anteriores y administraciones pasadas? ¿La derogación del decreto 562 fue acertada? ¿Se habla de estructura ecológica y tenemos el parámetro más grande y los cerros orientales para ello? Hay que aclarar primero en qué estamos. No estamos hablando de un nuevo POT. No estamos hablando de un nuevo POT. Estamos hablando de la revisión del POT. Y es diferente. El mundo no empieza ahorita, no empieza hoy. El ordenamiento del territorio no empieza hoy. Estamos hablando de la revisión. Y en esa revisión hay que mirar una serie de etapas y de procesos. La primera que hay que hacer es una evaluación. Una evaluación en qué sentido. En relación con las dimensiones del ordenamiento y en relación con los atributos del territorio. Y en esas dimensiones tenemos que mirar aspectos absolutamente importantes como el tema de espacio público, el tema de carácter ambiental, todo lo que tiene que ver entonces con los usos del suelo. Tenemos que mirar todo lo que tiene que ver con la infraestructura en términos de movilidad. Tenemos que mirar la garantía y el acceso a los servicios. Y en eso, como no acabé de hacer la presentación por el tiempo, pero sí debo decir lo siguiente. En ese tema de garantía, de acceso a los servicios, está también la calidad de vida de los ciudadanos. Y en ese tema de accesibilidad, está también ligado, ese tema de accesibilidad está ligado a la equidad y a la justicia social. Entonces, tenemos que examinar de una manera contundente cada una de esas dimensiones del ordenamiento, los atributos, por supuesto, y al hacer ese examen detallado, tenemos que mirar sencillamente qué ha pasado con cada uno de ellos. Nosotros, no es difícil. El tema tiene un lenguaje técnico, definitivamente sí. Y el lenguaje técnico aísla a la ciudadanía de una discusión amplia y necesaria. Pero ese tema técnico, si nos vamos, lo podemos bajar a lo fácil, a lo común, a lo nuestro, si lo bajamos con la vivencia que tenemos todos y todas. Transportarnos, nada más es un hecho de una cotidianidad que nos afecta enormemente, pero que no solamente afecta, digamos, en términos del desplazamiento y la incomodidad, sino que afecta la productividad. O sea, todo el tiempo que perdemos todos y todas cuando nos movilizamos, afecta ese tiempo muerto en el crecimiento de un país, en el crecimiento de una ciudad. Eso es determinante. Pero hay otro aspecto también bien importante que hace parte de las preguntas, y es cómo hacer una participación ciudadana real y efectiva. Y es que aquí tenemos que mirar una modificación también de carácter normativo en relación con un aspecto que es determinante. Es que cualquier intervención que se haga en el territorio debe ser consultada previamente a la ciudadanía, sobre todo a los afectados de manera directa. Esa debe constituirse en una norma, elevarse a ese carácter de obligatoriedad, para que efectivamente el ciudadano también afectado no se limite a la queja y a llorar, sino se limite, se vaya más allá, y más allá de la queja, contribuya con la construcción de ese territorio, pronúnciese y diga y defienda ese espacio con el sentido de apropiación y de pertenencia que debería hacerlo, que debemos hacerlo, porque es un derecho y es un deber también de la ciudadanía responder por el territorio y por el espacio que está ocupando, porque ocupar el espacio, un espacio en el territorio, tiene implicaciones no solamente de carácter personales ni de carácter de construcción de tejido social, sino tiene una implicación también en relación con su deber, con el planeta y con el mantenimiento y sostenimiento de la vida. Entonces hay una cantidad de situaciones que son determinantes y que son fundamentales. La defensa del patrimonio, y yo insisto efectivamente en que no por el interés aparentemente general se sacrifique la historia y la identidad de los pueblos. Un pueblo sin identidad no tiene cómo hacer valer tampoco sus derechos y sus deberes, no tiene el antecedente de lo que ha sido su devenir en la construcción del territorio y eso es significativo también, yo creo que es determinante y yo sí quiero invitarlos a ustedes porque ya veo que están como mirando el reloj, entonces quiero invitarlos a que ustedes miren algo que se pudo hacer con Construcción Ciudadana. El Consejo Territorial acaba de hacer un diagnóstico por las 20 localidades y un recorrido adicional por la Van der Hammen, donde con la ciudadanía, para bajarle esto de lo técnico, que definitivamente es una molestia, porque eso nos pone como en una situación de inferioridad y no lo es. Y es que ese diagnóstico y esos recorridos que hicimos con la ciudadanía nos permitió hacer un balance, una mirada de cómo están las localidades el día de hoy, de cuáles son los problemas principales, los que están a la vista, cuáles son las causas de los problemas y cómo, por ejemplo, en un momento determinado, el POT que hemos tenido hasta el día de hoy no ha respondido a la solución de los problemas. O sea, el POT que debería atacar las causas, lo mismo que los planes de desarrollo deberían estar atacando las causas de los problemas, no responden efectivamente a la solución de esos problemas, no atacan la causa y por supuesto no atienden las necesidades y creo que esa evaluación que ha hecho el CTP con la ciudadanía, porque lo hicimos con la ciudadanía, que invitamos a participar, está colocada en nuestra página y permite mirar esto. También hay otro tema que es supremamente importante y se mencionaba aquí y es ese derecho a la información. Y ese derecho a la información tiene que ver con la construcción de ese sistema de información que hace parte del expediente municipal, no urbano, porque urbano excluiría la ruralidad y ya dijimos que Bogotá es 75% rural. Entonces, allí está el tema, como mencionaba la veeduría, el tema de seguridad alimentaria, el tema de sostenibilidad ambiental, está también la posibilidad de conexión con el resto. Bogotá no es sola, Bogotá tiene obligatoriamente que compartir con los demás territorios circunvencidos, tiene que compartir con la región y por eso creo que es determinante también el tema de la RAPE en integración regional, en mirar ya no la estructura ecológica principal de la ciudad, sino la estructura ecológica de la región, mirar el tema del agua, de dónde viene el agua de Bogotá, cómo hacemos para proteger y conservar estos territorios que nos las suministran, mirar cómo en términos de productividad no solamente ceder el espacio para intervenciones en el territorio que desplacen a la ciudadanía y den lugar a que empresas extranjeras que ya se están preparando para eso lleguen a ocuparlo y se beneficien y se lleven también nuestros recursos. O sea, yo creo que hay muchísimo por hacer aquí y creo que la obligación de la ciudadanía es estar pendientes, participar activamente, es estar en las discusiones y creo que hay que mirar esto, yo no quiero asustar, pero prefiero mirarlo como una oportunidad de cambio y una oportunidad de construcción colectiva y no como una amenaza. El POT debe ser en este momento la oportunidad de una ciudadanía empoderada que quiere construir un modelo de ciudad, modelo de ciudad incluyente, garante de derechos, un modelo de ciudad que efectivamente sepa que aquí el territorio le pertenece a quienes lo habitan y que este territorio merece darse la oportunidad de reconstruirse y reivindicar aquellas cosas que no se han hecho hasta ahora, como por ejemplo el tema que mencionamos hace un momento de movilidad que es absolutamente sensible, pero garantizar todo esto con un enfoque ambiental. Marta, gracias. Andrés, creo que puedes continuar. Gracias. Y bueno, tengo cuatro preguntas. La primera con respecto a una evaluación sobre variables en la construcción del POT en relación con la anterior administración 2012-2015 y cuáles variables fueron demandadas o reprobadas por el Consejo. Yo creo que en ese sentido no sé si tiene que ver más con el Plan de Desarrollo. Esta pregunta me la hace Mariano Pérez. Creo que tiene que ver un poco más con el Plan de Desarrollo, pero si se refiere al POT efectivamente y como les comentaba en la presentación es importante ver en el Plan de Desarrollo Distrital cómo se concreta a través de ese programa de ejecución que les preguntaba también si conocían el de la actual administración dentro del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos esa articulación esa articulación es una articulación en términos de recursos en el Plan de Desarrollo si yo tengo unas metas de largo plazo de corto, mediano plazo o largo, perdón en el Plan de Ordenamiento Territorial yo como tercera administración digamos en este caso en la tercera vigencia de ese Plan de Ordenamiento Territorial cómo lo articulo con el programa de ejecución de igual manera lo está haciendo la actual administración ese es un instrumento clave es un instrumento clave de seguimiento que efectivamente se va a tener el Consejo de Bogotá cuando se aprueba el Plan de Desarrollo cuando se presenta y se aprueba en este caso fue por acuerdo de la ciudad para mirar esas variables y hacer ese seguimiento ciudadano efectivo ese control social efectivo creo que creo que es importante acceder a este tipo o leerle este tipo de documentos para estar mejor informados y ejercer el derecho a la información pública que es un derecho fundamental y es un derecho que promovemos desde la abeduría de manera constante y vigorosa eso como digamos en el sentido de la pregunta de Mariano hay otra pregunta que tiene relación con la que hacer con la falta de control y el respeto a las normas establecidas y su cumplimiento pues muchas veces digamos en términos de de normas urbanísticas muchas de ellas están vigiladas por los alcaldes locales y allá hay un problema de arreglo institucional bastante complicado porque los alcaldes locales tienen más de 140 funciones y tienen una altísima carga administrativa ellos ejercen la inspección vigilancia y control sobre muchas de las normas urbanísticas entonces creo que ese arreglo institucional en relación con el seguimiento y cumplimiento de normas depende también como de un nuevo arreglo en relación con lo local yo creo que el territorio se construye desde lo local y esa apuesta por el fortalecimiento que se le está dando a los alcaldes locales creo que es importante para que el cumplimiento efectivo de las normas se dé pero también ese cumplimiento incumplimiento de las normas se da en razón un poco a los tecnicismos que las que las que las componen también tiene que ver con temas de corrupción y demás pero creo que muchas veces al no comprender la norma y volvemos al tema del tecnicismo permite porosidades para que se presenten hechos que no que no que no son los los más legítimos o legales creo que esa simplificación es importante dentro de la construcción esa simplificación en el lenguaje en la construcción del nuevo POT para la próxima vigencia para las próximas tres vigencias es muy importante allí se presta mucho para que se presenten hechos de corrupción en razón a las porosidades que genera la interpretación de las normas y la poca claridad con la que se construyen hay otra pregunta en relación con procesos de formación claro en la abeduría tenemos procesos de formación ciudadana tenemos una plataforma virtual que vamos a retomar el próximo año con un curso de control social nos permite este espacio para promover un poco también las actividades de la abeduría en ese sentido pues todos cortamente invitados vamos a empezarlo en enero tenemos un curso de control social un tema de innovación un tema de transparencia y pues bienvenidos a que a que afiancen y afirmen ese sentido de pertenencia con la ciudad a partir de de un control social efectivo e incidente que también creo que es una de las claves de 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 esos tipos de escenarios y para terminar había una pregunta en relación con 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 la localidad de Santa Fe lo que les mencionaba del detrimento que ha tenido en su calidad de vida sería interesante que la nueva gerencia del centro que se está proponiendo en razón a la a la a la nueva a la nueva entidad que surge de la fundación Gilberto Alzate Avendaño que tiene como uno de sus planes esa esa gerencia del centro pues retomar un poco lo que se ha construido en relación con con el plan zonal del centro y con los instrumentos que ya existen desde el 2007 en plan zonal del centro que también se dejó un poco allí entonces creo que en ese sentido un poco volver a retomar el centro de la ciudad en razón a a subir su calidad de vida y a esa articulación que propone la administración que es bastante interesante de las localidades del centro pues ojalá pues llegue a a mejor a que haya un arreglo institucional entre las cuatro localidades involucradas en relación con las la construcción de nuevas normas urbanas creo que creo que con eso termino ok muy bien Fernando gracias a ver yo tengo un conjunto de preguntas bastante variadas la primera voy a empezar por el de la complacencia con la administración yo no tengo una visión complaciente con ninguna administración en el instituto hemos venido discutiendo mucho una posición que yo tengo y es que esta es una ciudad Bogotá tan grande y que se comporta desde el punto de vista informal tan bien que yo siempre he sostenido que no importa quien sea el alcalde y que la ciudad es capaz de soportar cualquier problema que tengan los alcaldes es decir creo que la ciudad es capaz de superar las ineficiencias que tiene cualquier administración que tenemos los urbanizadores los planificadores los técnicos porque es una ciudad que marcha yo creo por el camino correcto siempre he sostenido además que lo que la formalidad no es capaz de hacer lo soluciona la informalidad y eso ha pasado en Bogotá gran parte de la vivienda no fue nunca capaz la administración nacional estatal de cumplir con ella y de alguna manera la ciudadanía a través de una cosa que nos horroriza que son los barrios clandestinos los barrios piratas se fue solucionando y uno hoy tendría que poner muy sobre una balanza si los barrios piratas contribuyeron o no contribuyeron al desarrollo de esta ciudad yo personalmente creo que contribuyeron que nos trajeron problemas pues por supuesto pero era más problemático no tener la vivienda que se solucionó en ese sentido la noción de crecimiento que yo he planteado es una noción de crecimiento que creo que deviene del proceso histórico que se está dando en esta ciudad y que es el que hay que mirar con mucho cuidado y que la administración debe mirar con mucho cuidado para saber cómo interviene en pro de eso que se viene dando no en contra de eso que se viene dando ¿cierto? la ciudad crece la ciudad se organiza la ciudad se estructura un poco por ella misma los planes de ordenamiento territorial en general siempre ha sido así lo único que hacen es seguir un poco las direcciones que las comunidades y las ciudadanías van marcando eso es lo que hace generalmente un plan de ordenamiento reconocer cómo es la ciudad para saber cómo actuar ¿cierto? nadie se inventa una ciudad nueva cuando formula un plan de ordenamiento territorial lo único que hace uno es adaptar ciertas condiciones para que eso funcione y funcione mucho mejor ¿cómo piensa uno poner a participar a la ciudadanía en la ejecución en la organización o en la formulación de un plan de ordenamiento territorial? en el año 2000 cuando se formuló el primer plan de ordenamiento territorial y muchos de los planes de ordenamiento territorial se formulaban entre el 2000 y el 2001 este tipo de eventos no existían la gente ni siquiera sabía que eso estaba pasando no se enteraba de que eso estaba sucediendo yo afirmaba en la presentación que hice que la principal labor de los planes de ordenamiento y de la ley de los 88 durante 15, 20 años ha sido la de formar un público y una ciudadanía que entiende el problema ¿cierto? eso es lo que ha hecho este tipo de eventos nunca pasaba hoy está pasando y es muy frecuente no solo en Bogotá sino en muchas ciudades del país y creo que ese es un avance importante en la formación de ciudadanos que entienden qué es lo que tienen que hacer ¿cierto? me parece que eso es lo que es importante y se va haciendo poco a poco que una institución la veeduría la contraloría la secretaría de planeación tenga la obligación de que todos los ciudadanos de una ciudad aprendan a participar es muy difícil es muy complicado porque gran parte del problema deviene de la misma pereza de los ciudadanos para afrontar este tipo de responsabilidades pero ahí vamos aprendiendo y yo creo que es un paso importante el que se ha dado en Colombia en los últimos 20 años el problema de los campesinos el problema de los campesinos es un tema fundamental y hay que entenderlo en el contexto en el cual nosotros nos estamos manejando ¿cierto? en las grandes regiones metropolitanas las áreas rurales dependen del desarrollo de los sectores urbanos necesariamente porque son de tal impacto que terminan por arrastrar el conjunto completo del territorio eso es lo que pasa en todas las grandes regiones metropolitanas en el mundo y hay que entenderlo no hay que decir que el territorio rural no sea necesario es absolutamente necesario y existe de hecho ¿cierto? los campesinos son los que son necesarios los campesinos no son necesarios sencillamente porque son los encargados de proveernos de productos agrícolas sino porque son las personas que ocupan ciertos espacios en donde se articula el crecimiento urbano sin los campesinos es muy difícil que exista una región y son absolutamente necesarios es más deberían hacerse y lo he dicho muchas veces esfuerzos importantes para tratar de que ellos permanezcan porque en un proceso tan intenso de urbanización como el que tiene Bogotá la tentación más grande para un campesino es ir a la ciudad hoy en día los campesinos de Ciudad Bolívar de Usme o del Sumapaz tienen a sus hijos constantemente escapando hacia los sectores urbanos y eso no tiene salida hay que buscar los mecanismos para lograr que ellos permanezcan en el ámbito rural porque son absolutamente necesarios son absolutamente necesarios en esa noción de cómo se ocupa el territorio cómo se abordan los problemas de conurbación difícil la ley 388 medio menciona el problema de la conurbación pero no da pautas para entenderlo ¿cierto? y la autonomía municipal en su afán de comprender cada municipio desde la plaza central se olvida de que eso está pasando Soacha y Bogotá se conurbaron hace muchos años muchos años ¿cierto? antes de que los pueda empezar a funcionar Soacha es la octava ciudad más grande del país en este momento Bogotá es la más grande ¿cierto? dos de las más grandes ciudades del país están conurbadas hace un par de años se hizo una delimitación del territorio del territorio administrativo del distrito y de Soacha un poco para superar problemas habían casas en donde el límite entre los dos entre las dos administraciones pasaba por la mitad ¿cierto? los pies de una persona eran ciudadanía de Soacha y la cabeza era ciudadanía de Bogotá eso nos pasa cuando no comprendemos el problema de conurbación y es un problema que se empieza a presentar no solo en Bogotá sino en muchos territorios Funza Mosquera es una conurbación absolutamente evidente y hay que encontrar los medios para lograr que eso se haga correctamente es esto el punto la conurbación en sí misma no es mala la conurbación es mala cuando no se sabe solucionar y cuando la administración no la reconoce para poderla solucionar en ese momento es que es un tema delicado o cuando no hay control pero la conurbación en sí misma no es mala no es un problema es un estado natural de las grandes ciudades ¿cierto? la conurbación entre Bogotá y Chía en donde se encuentra la reserva de Anderhamen de hecho existe es una conurbación de baja densidad con múltiples usos si uno va allí no existe un territorio rural propiamente dicho entre Bogotá y Chía ¿cierto? o entre Bogotá y Funza o Mosquera no existe ya hoy en día un territorio rural que nos separe de los procesos urbanos de hecho existe pero hay que hacerla bien hecha y no la estamos haciendo hoy en hecha Bogotá y Soacha están conurbados y no hay sino una gran avenida que las une lo cual es ridículo ¿cierto? porque nunca tuvimos en cuenta que eso nos estaba pasando y hay que empezar a solucionarlo y hay que empezar a entenderlo la conurbación en las grandes áreas metropolitanas es algo que hay que entender hay que prever y hay que buscar los mecanismos interadministrativos que permitan su solución porque si no estamos locos ¿cierto? y eso lo vemos todos los días quienes vivimos en Chía en Funza en Mosquera en Madrid o en Soacha o en La Calera la gran mayoría de los habitantes de La Calera de Patios eso que llaman Patios San Luis ¿cierto? que es la porción urbana más grande que existe al oriente de Bogotá entra por una sola vía muy estrecha a Bogotá y son todos ciudadanos de Bogotá por favor entonces creo que el problema de la conurbación es un problema técnico que hay que enfrentar hay que saber solucionar y hay que mirar cómo lo sacamos adelante porque se va a seguir produciendo ¿cuál es el interés nacional e internacional de tener ciudades compactas? yo no sé muy bien hasta el momento creo que es una intención de preservar terrenos suelos agrícolas para evitar problemas de alimentación más tarde es evidente y ha sido a lo largo de la historia evidente que las grandes ciudades se colocan sobre suelos agrícolas muy importantes y es así porque las grandes ciudades surgen fundamentalmente de esa noción de producción ninguna gran ciudad está lejos de las áreas de producción no es posible porque sería absurdo están muy próximas y encima generalmente ¿cierto? la intención de preservar la sabana de Bogotá no es su intención de que nos parece bonita o linda es que allí puede haber una gran cantidad de producción agrícola con la cual nos podemos alimentar si uno mira las cifras de producción de la sabana de Bogotá y las compara en el tiempo hoy la sabana de Bogotá con menos suelos agrícolas es mucho más eficiente que hace 50 años en donde teníamos mucho más área y no producíamos tanto pero hay que preservarla y hay que buscar los medios para no invadirla porque gran parte de ese territorio uno de los más fértiles del país es el que nos va a servir de apoyo para tener una ciudad grande ¿cierto? por lo tanto nos toca hacer esos esfuerzos y creo que son esfuerzos que reconocen se reconocen a nivel nacional e internacional afortunadamente lo digo vuelvo a repetir de mi optimismo con respecto a esta ciudad afortunadamente las ciudades colombianas son ciudades densas ¿cierto? y hemos seguido un camino no marcado por ningún coordenante ni por ningún planificador sino sencillamente por una ciudadanía que ha sido inteligente y es la que ha hecho que las ciudades sean densas a veces con problemas sí pero a veces no 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 ¡Gracias!